Se presenta en concierto en Miami, Robertico Carcacés, líder de la banda Interactivo y cuyo nombre irrumpió en las redes sociales cuando en 2013 pidió elecciones libres en Cuba, fin de lo que llamó bloqueos y libertad para el consumo de la marihuana. Carcacés habló frente a frente con Televisión Martí de estos temas y de la esencia de su grupo. Interactivo es un proyecto donde todo el mundo pone su parte de creatividad y no importa donde estén, si están en Cuba o no. De hecho es bueno, se hace a propósito para unirnos un poco más. Una unidad que asegura Robertico Carcacés es necesaria entre cubanos de dentro y fuera de la isla. ¿Pero qué pasa entonces con los músicos y otros artistas cubanos que el gobierno de Cuba no permite entrar y compartir libremente en su país? Yo por supuesto quisiera que todos los cubanos que viven fuera de Cuba pudieran entrar a Cuba y los artistas cubanos que viven fuera de Cuba por supuesto que estoy de acuerdo con que trabajen en Cuba. Y siempre que tengamos afinidad musical o afinidad espiritual yo estoy dispuesto a trabajar con cubanos que viven lo mismo fuera de Cuba que en Cuba. Por supuesto que estoy de acuerdo con que todos los cubanos que viven aquí que son músicos, que son artistas, grandes artistas, pueden tocar en Cuba. Ahora Robertico Carcacés que en septiembre de 2013 pidió elecciones libres en Cuba durante un acto a favor de la liberación de los cubanos condenados por espionaje en Estados Unidos se presenta en el Miami-Dade County Auditorium este sábado 8 de marzo a las 9 de la noche. Interactivo es un proyecto que ha funcionado muy bien así en el que la música cubana es la base de todas esas influencias pero tiene jazz, tiene hip hop, tiene timba, tiene bueno todas esas funk, muy funk interactivo y tiene mucha importancia al ritmo. A Carcacés que ha logrado un espacio importante dentro de la música cubana trayendo novedosas letras y arreglos lo ha rodeado la controversia durante los últimos meses. Desde esta improvisación en la tribuna antiimperialista en La Habana en la cual asegura dijo lo que piensa y no se arrepiente. Quiero, 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 acuérdate que siempre quiero, quiero elegir al presidente, con voto directo y no con otra vía, quiero, quiero, acuérdate que siempre quiero, mi militante, mi disidente, cubanos todos con los mismos derechos.